A Libia, África Todos los lugares donde el ser humano está en guerra con el ser humano Más allá de los países, de las religiones Seres humanos Miren Tenía una lámpara acá Seres humanos, y a niños de Israel, de Palestina, de Irak, de Estados Unidos, de Argentina Seres humanos, más allá de las nacionalidades o de los credos Seres humanos Deja luz y que al corazón de todos los dueños de las fábricas de armamentos en el mundo Que llegue al corazón para que esas fábricas de armamento se transformen Se transformen en abundancia para la gente Que esas fábricas de armamento se transformen en solidaridad No me enciende la lámpara Que lo injusto no sea diferente No me enciende la lámpara El Padre Nuestro en Arameo pidiendo paz para Medio Oriente Adiós amigos, estamos ahora ya conectando con la ciudad de Lima Un honor para mí estar recibiendo al Dr. Rubén Devoto desde este portal que es Overnight, nuestro programa de radio que está en este momento privilegiado por la presencia de todos ustedes en un momento revolucionario de alta densidad en nuestra América Latina y sin duda que también estaremos con la reflexión de Rubén un gran observador de la realidad y más allá desde este momento seguramente estaremos emitiendo algún editorial para compartir con nuestra querida audiencia y ya vamos rápidamente a Lima y le vamos a dar la bienvenida al Dr. Rubén Devoto ¿Cómo estás Rubén? Bienvenido Buenas noches, un abrazo para todos los amigos Estamos haciendo ajustes aquí en la cámara pedimos disculpas a nuestros televidentes Bueno, Rubén, ¿qué sientes que es el momento que estamos viviendo ahora? ¿Qué es lo que está pasando? Tú sabes que estamos en una época muy... Y como tú sabes, hay tipo ciencias que de alguna manera están en el conocimiento de un sector de un sector de personas que hacen una interpretación desde estas ciencias ajustándonos a esta realidad en que vivimos Por ejemplo, te puedo hablar del alineamiento planetario que estamos viviendo y que generan un tipo de fuerzas muy especiales, muy intensas de tal manera que hayan estallido en todas partes del mundo Tenemos a... ¿Qué te digo? En ciento... veinticinco, ciento treinta grados quizás menos, hay... hay una conjunción de todas las fuerzas planetarias y eso está dentro de campos de energía que son sumamente negativos nosotros lo conocemos como Raku, Ketu y la... y... ¿Qué es hora? Este... en la astrología occidental también se conoce como la cabeza del dragón y la cola del dragón en latín hasta acá Entonces... Si me permites yo te puedo dar una configuración de esto puedo actualizar el programa que tengo a mi mano izquierda y podría haber la manera de explicarte esta conjunción de fuerzas que en este momento nos vuelve personas muy arrebatadas con destinos muy complicados demasiado intensos y... las personas que están naciendo en esta configuración en esta época de acuerdo a las instrucciones que yo tengo vienen con cargas muy fuertes en la vida que tienen que vivir experiencias muy dolorosas entonces... pero... digamos tú no has nacido dentro de esta configuración yo no he nacido dentro de esta configuración pero la configuración hoy existe la configuración está hoy sobre nosotros entonces... este es un momento muy, 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 muy crucial y... como que se escapa de la razón se escapa de... el comportamiento adecuado de los buenos sentimientos se escapa se diluye y de pronto aparecen situaciones inmanejables así estamos querido Ciro incluso también el tema de la interpretación de lo que estamos viviendo discurre de una forma que... que parece que todas las justificaciones todo lo que está dispuesto tiene varias lecturas tanto desde una polaridad como desde la otra entonces... como que se amalgama análisis mucho más conflictivos más... más difíciles de discernir pero... bueno... quienes estamos ya... ya... con la luz del despertar vamos... vamos interpretando las cosas de una manera un poco más... más tranquila, ¿no? entonces... este es un poco el... el objetivo del... del encuentro y... sí... y aquí tenemos una... una interpretación política si quieres geopolítica ya como ciencia social ¿no? la tenemos a la mano sin embargo con la obligación que tengo de tratar de ver más allá de lo evidente estoy hablando de la interpretación astrológica que nos configura a todos en polarizaciones y situaciones sumamente complicadas y... y ese es el... el tema el domingo por ejemplo tenemos en España también que ha habido resultados electorales que para ellos es muy complicado y bueno tenemos todo lo que está sucediendo en América entonces pienso que tenemos que mirar dar un salto para mirar un poco como de fuera a fin de podernos orientar a fin de podernos pacificar buscar equilibrios creo que eso es un punto sumamente esencial en este voraje de situación en que tenemos somos un mundo que está en este momento muy complicado hay una esfervescencia de todo tipo y existen fuerzas completamente antagónicas de todo tipo los intereses mundiales también se reflejan en nuestros países y las teorías son diversas yo escuchaba una teoría por ejemplo lo voy a mencionar de este señor Soros que es alguien que si alguien me está escuchando puede tratar de investigar quién es Soros es un multimillonario alguien que puso contra la pared al banco de Londres y de ahí viene toda su fortuna es un hombre que en la guerra mundial él si no me equivoco estando en Budapest él siendo judío no ayudó a los judíos sino que era un brazo ejecutor contra los judíos entonces parece ser que es un hombre que no tiene un concepto de una bandera afincada en en algunos valores de sentimientos nacionales entonces ahora con su dinero se ha dedicado a proteger grandes instituciones organizaciones caritativas que regulan el funcionamiento del mundo y este señor con este poder económico ingresando a todos los países del mundo gracias a estas instituciones de alguna manera él ha empezado a tener un control en el mapa mundial entonces hay periodistas que lo han seguido lo han estudiado sus líneas de acción yo la verdad no puedo configurar exactamente qué hace solamente podría repetir algunas cosas por ejemplo está rompiendo la línea genética hegemónica que hay en España y está introduciendo a los africanos masivamente según esto a España y todo el tiempo está de alguna manera a través de organizaciones sociales de todo tipo está generando procesos anarquistas entonces ahí estamos en esta situación es digamos un elemento otro elemento que podemos hablar es entre los intereses hegemónicos de naciones conversaba hace poco con alguien que está hablando si va a haber una carencia de elementos esenciales para la vida como por ejemplo el agua tiene que haber ya un diseño de naciones importantes y fuertes y poderosas que tienen que estar viendo cómo van a manejar todo el tema del agua entonces este es un recurso increíble y bueno tenemos toda en América tenemos una fuente de agua inmensa con la Amazonía y entonces ya hay infiltración en la Amazonía por una u otra razón tenemos el espíritu de ganar grandes espacios de tierra en la Amazonía con lo que está pasando en Brasil hay una actitud geopolítica determinada como para generar caos en nuestros países a fin de que estos países se vuelvan ingobernables de tal manera que las potencias puedan manejar estas fuentes de recursos entonces estamos en eso hay muchas cosas te he mencionado dos una que es este famoso Soros o otra que es los intereses multinacionales de las grandes potencias de alguna manera pareciera ser que no que nosotros tomamos decisiones pero pareciera ser que hay una digitación externa que moviliza todas las fuerzas entonces estamos en eso sin embargo yo te estaba hablando que esto lo defino por las fuerzas que vienen desde el espacio a pesar de que estamos hablando de mentes que están interesadas en que exista esta realidad o existe esta otra realidad a pesar de eso creo que todo esto es una configuración para mí que viene desde la energía del espacio y la energía del espacio es la que nos está situando en situaciones sumamente complicadas difíciles de tal manera que todos estamos embebidos en esto nadie se escapa de esta línea de potencias que hay sobre nosotros no nos podemos escapar de las multinacionales no nos podemos escapar de los objetivos geopolíticos de las grandes potencias mundiales ni tampoco nos podemos escapar de esta búsqueda tan desesperante de poder o ambicioso que tiene Soros entonces podemos configurarnos podemos hacer una configuración local con lo que pasa en Montevideo lo que pasa en Argentina lo que pasa en Bolivia lo que pasa en Brasil lo que pasa en Venezuela lo que pasa en Perú podemos hacer configuraciones locales pero parece ser que las fuerzas son mucho más que configuraciones locales no menciono Chile porque ya sabemos cómo está todo se vuelve un polvorín y todo se vuelve latente e inestable en eso estamos Ciro me gustaría mostrarte una configuración voy a ver si la puedo hacer si tú me das unos minutos una configuración y poderla fijarla y mostrarla quizás no sé si podremos lo intentamos lo intentamos ya a ver yo voy a voy a voy a dame dame 30 segundos para que ingrese a mi a mi a mi a mi computadora que tengo un programa un programa estelar que se llama Distance Sense entonces y lo digo así abiertamente para que aquel que llegue a buscarlo lo coloque Distance pero resulta que este programa mi información es que es un programa hecho por la NASA si hay alguien que tiene otra información que la dé este programa que ya tiene muchos años no ha sido renovado para los nuevos programas de Windows de tal manera que se trabaja con el Windows 7 pero ya no con el Windows 10 entonces yo he tenido que buscar una computadora prepararla solo para Windows 7 para poderlo tener entonces pero es un gran es un gran medio porque mira la intencionalidad de que hicieron este programa donde se ve el movimiento de los planetas con las constelaciones era demostrar que cuando un astrólogo occidental decía el sol está en cáncer ahora está sobre ti ellos sabían que era como 23 días antes la posición real del sol astronómicamente es como 23 días antes por lo tanto casi a la mayoría no le tocaba el cáncer sino le tocaba el géminis entonces era como para mostrar en silencio la verdad de cuál era la posición real estelar este pero como yo practico la astrología hindú la astrología antigua bélica entonces los astrólogos de la India si hacen esta configuración le llaman ayannamsa hacen la corrección y al hacer la corrección están muy cerca de 4 grados hasta 7 grados de la posición verdadera del sol muy pequeña no no 23 grados sino entre 4 y 7 pero yo al tener el programa astronómico al tener el programa astronómico puedo hacer una configuración en que está casi exactamente en la posición del sol en el día y en el momento del sol en que está el sol y entonces me ayuda mucho a poder hacer las interpretaciones astrológicas así que yo a ver un ratito vamos a tratar voy a tratar de de mostrártelo tengo algo que levanté hace unos días sobre esta configuración y entonces me gustaría a ver si te lo puedo mandar si mientras tanto hacer algún comentario ya nos está participando ampliamente la audiencia que está con nosotros un querido amigo Carlos nos dice que este tema de de Evo Morales comienza en Santa Cruz y justamente qué es lo que afecta la paz entonces estamos viendo cómo el derrotero de todo este movimiento antes Santiago antes Quito está está siendo sostenido por una constelación también de alguna forma que irrumpe directamente hacia Venezuela hablemoslo claro por tanto esta esta fuerza que se está generando que obviamente es provocada por los dueños del dinero como decimos nosotros versus los pobladores de la tierra los pobladores en paz la gente común la gente de campo la gente la gente común como nosotros no entenderíamos qué es lo que está pasando y lo vamos viendo pero que en definitiva no podemos observar el gran mapa ¿verdad? que en realidad está todo digitado desde afuera y esto es lo que tenemos que tener presente es el gran problema por ejemplo Ciro en Perú yo te hablo de Perú Perú hay una persona que maneja los medios más importantes de difusión en el país toda la prensa y la televisión los medios más importantes una persona lo maneja y en total son como 21 o 22 medios que están bajo su control entonces sucede a veces que compras el periódico A y tiene el titular igual al B y al C o muy parecidos entonces hay estamos ante un hecho en que se ha ido trabajando por años este es un un hecho en que a veces uno se pregunta realmente ¿quién gobierna? y estamos en eso y mira cómo estamos en qué situación tan explosiva y y mundialmente nos digitan yo estoy totalmente de acuerdo contigo y nos vuelven explosivos y y externamente nos ven lo voy a decir entre comillas ¿no? como canuda de políticos ¿no? así externamente ellos no pero nos trabajan a nosotros esta es la esta es la dimensión total así lo siento mira la relación la relación que me acaba de venir ahora estábamos hablando de que todo inicia en Ecuador tenemos 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 la palabra cuenca que es uno de los lugares más importantes de Ecuador tenemos el propio Ecuador que sería el cinturón medio del planeta pero pero el presidente que empieza a desarrollar todo esto Correa veamos los nombres Correa Maduro Piñera Morales en realidad se construye incluso también hasta una línea conductivista de de actuaciones que que van acordando con la propia etimología de cada uno de los apellidos entonces acá mismo Mujica también los los nombres de distintos presidentes están haciendo que se se configure también una forma de actuar entonces parece que fueran elegidos por los poderes para para que sean verdaderos actores de un plan que ya está previamente diseñado entonces estoy de acuerdo contigo de que hay una relación con las razas extraterrestres y los propósitos de cada uno de ellos y bueno la otra cosa es el cómo estamos interpretando una única verdad basta leer los distintos medios de prensa para ver la dicotomía en cada uno de los puntos desde la izquierda desde la derecha o desde una neutralidad que no existe para nada sino que estaría quedando a los medios como el nuestro que son totalmente outsiders sí estamos como dices tú yo tengo esa impresión que es como digitados estamos hay una pero esto no es esto no es de ahora este es un proceso que viene de años de tal manera que hay una orientación para llevar una forma de vida económica una firma de vida social una forma de vida política que ha sido administrada orientada gobernada por fuerzas y ha habido hombres dentro digitados que han gozado de esto que han tenido usufructo de esto y que en este momento ellos gracias al poder que han tenido se han sobregirado enormemente y entonces aquí en Perú hay varios expresidentes todos enjuiciados encarcelados y hasta el suicidio y un político entonces que se ponen en duda también ¿no? todo 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 es algo que habría que es como mirar un iceberg solamente la punta pero no vemos la base no vemos que es las fuerzas que están moviendo todo esto si no si mira una percepción es que hay hay una idea que yo estoy visualizando que es africanizar América del Sur es una muy buena frase si me conectaba este 11 del 11 de 2019 con con lo que era digamos el objetivo del lado no llamemos oscuro del lado denso de todo esto y me vino africanizar América por qué sería esto porque los los verdaderos poderes de quinta dimensión se controlan desde aquí por otra parte también desde la audiencia nos están solicitando que hablemos de la característica 11 11 lo primero que me viene decir Doc y podemos profundizar en el valor numérico del número 1 sería 1 frente a 1 incluso también pudiera ser porque yo le llamo la ilusión de la separatividad la ilusión de la separatividad o sea tú eres 1 yo soy 1 pero no estamos no estamos juntos eres eres el rival el competidor eres la otra parte el otro equipo y eso es alimentar la ilusión esto es lo que yo tengo para decir o sea es 1 en el espejo tanto en esta realidad como en las otras realidades es lo que me viene a decir con respecto a 11 11 sí sí símbolo de la lucha en definitiva de la dualidad y de la división pero que al final se va a encontrar porque todo lo que estaba separado aparentemente tiende al encuentro o sea tiende a la unidad no finalmente somos la misma parte pero enfrentados exacto eso somos somos la totalidad enfrentados mitad mitad y es en todas partes y bueno si yo sumo el 1 y 1 es 2 y el 11 como número 11 y si yo lo sigo mirando astrológicamente y que algunos me dirán políticamente que tiene que ver ¿no? bueno pero si yo lo sigo mirando y configurando lo más allá de nuestro espacio momentáneo y lo veo globalmente el número 2 vendría a ser lo que se denomina una casa harta una casa destinada a conseguir beneficios entonces el mundo se convierte en mi beneficio tu beneficio el beneficio y ¿quién obtiene el beneficio? y entonces ahí en la búsqueda de los beneficios estamos en el enfrentamiento porque es mi beneficio o tu beneficio o el beneficio no sé quién y y no importa lo que pase esto es en la casa harta y y si lo miramos como 11 solo global no como su esencia de 2 de 1 más 1 2 sino con 11 el global entonces viene a ser un elemento llamado cama gozo es decir solo quiero pasarla bien no quiero profundidad quiero pasarla bien nada más sería la inercia que tú dices sí sí continuar entonces estamos en tenemos esa por eso te vuelvo a hablar si hemos aceptado que hay intereses individuales de alguien que quiere ser como un mesías o intereses multinacionales de organizaciones y de estados pero hay una fuerza global que nos vuelve lo vuelvo a decir entre comillas nos vuelve estúpidos esta energía que viene desde el espacio es una fuerza global al que al final determina que seamos uno contra uno solo mi interés contra tu interés no me importa qué cosa estalle y además no me interesa nada solo quiero gozarla bien pasarla bien no me interesa más no me hables de otra cosa entonces esta es la configuración esencial la acción esencial es la que luego nutre todo lo demás o sea estaríamos hablando de entidades del universo mental sí fuerzas que vienen desde el espacio Ciro ok y entonces estas fuerzas son las que finalmente son las que nos están aplastando y aplastan a todo el mundo porque aún a los que creen que están manejando y quieren imponerse o sobreponerse sobre algo aún ellos están recibiendo esta misma fuerza por lo tanto si tienen poder lo que quieren es más poder más intereses personales y no le importa quién es quién solamente su reducido interés y así manejan el mundo entonces nadie se escapa a esta a esta potencia que nos está de alguna manera gobernando masticando sí sí así le podemos hacer una configuración total de este esquema de lo que sucede en América una una configuración absolutamente por un lado el aspecto individual de cada país por otro lado nuestro aspecto regional como América pero agregamos los intereses individuales de alguien mencioné yo hace un ratito a Soros pero están adentro los intereses multinacionales los intereses de las potencias ya de dominio y de protección de sus propios intereses pero por encima de todo todos ellos actúan sobre una fuerza que viene desde el espacio cero ya ese es mi planteamiento que Dios te bendiga ya celebra como estamos estamos con el doctor Rubén Devoto desde Lima y anda cerquita su nieta a ver si la podemos saludar está haciendo bulla mi nieta por favor está haciendo bulla está jugando a ver mi nieta Dani ven ven Dani corre corre a ella le encanta que tú le saludes acá viene saltando hola mi amor ¿cómo estás? hola hola ponte más cerca de la cámara más arriba en la falda del abuelo a ver siéntate ahí está mira ahí está qué linda hola dime hola hola ¿cómo se llama? ¿sabes su nombre? Ciro muy bien ¿sabes cómo me llamo? sí sí saben Ciro por teléfono fuerte fuerte dime Ciro me llamo por teléfono ahí se llama por teléfono ha estado ha estado haciendo bulla porque está pintando sobre un libro ya despídete Ciro si te vas a ir chao chao mostrános lo que estás pintando mostrános por favor a ver ¿puedes traer? queremos ver queremos ver pero lo que ya pintaste lo que ya pintaste claro sí mira si nos muestra lo que va a pintar sí un poco para entender que somos humanos y que nos aplastamos perdiendo la visión de lo que somos cierto te mandamos a tu celular una configuración del alineamiento Ciro a ver si lo podemos ver esta configuración de hace tres días pero todavía va a continuar porque es muy grande a ver deja verla a ver venga venga ponte aquí para que le muestes a Ciro que precioso viene y le cuéntale ella tiene el sticker tiene un sticker a ver muéstale el sticker acá está su sticker este es el sticker y el sticker tiene colores y ella sigue los colores que bien sigue los colores y además me que busque un coche ya ahí está que te parece precioso precioso ya chau Ciro dile chau Ciro chau amor que pases bien ay que lindo chau a todos chau a todos chau vamos las puntas de la sociedad el niño el que está llegando el abuelo esa conexión mágica entonces Ciro quizás como una configuración de todo este tema porque no hemos hablado de nada específico de cada país ya lo específico es este hombre es así el otro es así este se comporta así el otro hace así pero en función pero hay una evidente fuerza que rebasa nuestros países y los intereses de algunos están dominando y evidentemente si hay un gran cambio en la visión del mundo tú yo cuando lo hemos estudiado la tierra era inagotable no sé si te acuerdas de ese planteamiento los recursos de planetas son inagotables te acuerdas de ese planteamiento te estoy hablando del año mil novecientos sin cuenta setenta ochenta los recursos son inagotables entonces pero de pronto cuando hemos llegado al año dos mil nos hemos dado cuenta que ya los recursos no son inagotables que los recursos se acaban que el planeta no es inagotable y en este momento nos damos cuenta ya no que es inagotable sino que ahora que no o sea que no es inagotable sino que ahora ya sabemos más o menos en cálculo en qué fecha se van a acabar los recursos y hay un ya hay un programa en el que se sabe que va a haber poca agua a tal fecha ¿cuántos son los años que tú sabes que nos queda antes de que el agua sea un problema Ciro? bueno estábamos habíamos recibido un mensaje de los cinco mil trescientos días ¿no? o sea hace un un mes recibimos un mensaje que quedaban cinco mil trescientos días de salubridad imagínate Ciro entonces si alguien habla de ¿cuántos años? ¿veinticinco treinta años? catorce años claro pues si alguien te habla de veinticinco treinta es una exageración ¿qué te parece? están nosotros los que están manejando el planeta el mundo saben entonces hay intereses muy grandes demasiados intereses para que nuestro continente esté en equilibrio y en paz si nuestro continente está en equilibrio y en paz y en un desarrollo en que las personas se sienten satisfechas muy difícilmente alguien podría intervenir en nuestro continente claro estamos intentando abrir la configuración que nos has enviado doc ya la vamos a compartir en pantalla sí pero vemos paralelamente que hay configuraciones que también se dan en el plano de las personas y de situaciones que de alguna forma se repiten en distintos ámbitos estamos tratando aquí de ampliar la la fotografía lo que lo que justo llegó de lado voy a tratar de de girarla para compartir con la audiencia lo importante es que también todo debe estar obedeciendo algún tipo de orden ¿qué te parece? bueno ASU ya ahí ya nos salimos de esta configuración que hemos hecho el planteamiento ya ya volamos a otra configuración Ciro en el año en el año 1990 este el Voyager 1 salió del planeta Tierra no no salió del planeta Tierra salió del sistema estelar de la Tierra donde está la Tierra o sea de nuestro sistema estelar salió para al salir había volado 6.050 millones de kilómetros millones exacto y en ese momento en el instante que sale la fecha exacta no la recuerdo creo que es febrero del año 1900 14 de febrero de 1990 me parece y si no que me corrija alguien que sabe la fecha exacta en ese instante el famoso Carl Saban en castellano Carlos Sagan ¿no? pide a los miembros de la NASA que en vez de que la cámara esté mirando al espacio que va gire la cámara y mire hacia atrás mire hacia atrás y toma una foto unas fotos fabulosas donde se ve la vida del planeta tierra es un es un rayo de luz que viene del sol una franja muy pequeña así como la que estoy mostrando en este momento en cámara una franja muy pequeña dorada muy muy pequeña dorada y en esa franja muy pequeña dorada un punto que él le llamó el azul pálido un punto azul pálido flotando en una franja dorada en el espacio un punto y esas fotos son famosísimas y ahí él hace una reflexión que después escribió un libro el pálido punto azul ese libro existe de Carl Seida él dice en este punto está toda la historia de nuestra vida están todas las culturas están todas las guerras están todas las ambiciones pues es algo y lo transmite con una voz y una emoción porque ese era es nuestro planeta flotando en el espacio y ahí yo comprendí cuando miré esa fotografía y cuando miré ese video ese video existe ahí comprendí que había razón que ancestralmente en América y en otras partes del mundo se adorara al sol dio sol porque es una franja pequeñísima de luz que sostiene un punto en el espacio si esa franja no existe no existiríamos nosotros ahora este esta configuración tienes que pensarla la podemos llevar hacia el sistema estelar hacia las galaxias y nosotros somos ya no ya no somos ni un punto o sea es algo borrosísimo en la vía láctea en el brazo exterior el brazo exterior se llama si no me equivoco Orión en el brazo exterior de la vía láctea no somos no somos ni siquiera un punto prácticamente no nos vemos y si colocamos nuestra vía láctea donde no nos vemos dentro de todas las constelaciones del universo de todas las galaxias del universo entonces estamos hablando no de cien ni de doscientos galaxias ni de cien millones ni doscientos millones estamos hablando de miles de millones de galaxias un número tomado por el Hubble ha tomado un sector del espacio un sector ha tomado y ha podido reproducir todos los sectores se calcula que debe haber entre mil setecientos dos mil millones de galaxias ahora si tú configuras nuestra galaxia vía láctea dentro de esos mil no sé quinientas mil novecientos millones de galaxias comprenderás que no somos nada nuestra galaxia no se puede configurar no se puede ver dentro de de las galaxias alguien hizo un cálculo sería como llenar un estadio de fútbol imagínate el centenario ¿no? lo llenamos de granos de de maíz lo llenamos repleto bueno uno de esos en proporción sería la vía láctea no lo ves no existe y si todo eso lo llevamos a nuestra vida ¿sabes? nuestra vida si existe la relación que hay que hay el macro universo y hay el micro universo y nosotros somos el micro universo ya como entes entonces debe haber una dimensión también gigantesca de distancias pues bien un átomo de hidrógeno Ciro un átomo de hidrógeno que más o menos es el 84% de la totalidad de átomos de billones que tenemos dentro del cuerpo un átomo un átomo de hidrógeno si yo lo configuro y le pongo el tamaño de una pelota 25 centímetros de diámetro entonces el protón el electrón perdón que gira alrededor del protón que está en el núcleo acá está el electrón girando alrededor de la masa del núcleo donde hay un protón es un protón con un electrón nada más la distancia sería de una pelota como de 25 centímetros de diámetro a una bolita de estas que se juegan una canica unas bolitas de un centímetro esa sería la proporción y pero lo impresionante es que está girando ese un centímetro está girando a 35.33 kilómetros de distancia mira esa distancia de vacío sigo así que nosotros también tenemos distancias incomensurables eso es algo en que configura que somos puro vacío pero no sólo eso sino que según las teorías orientales nuestro cuerpo es todo vida y vivimos dentro de un cuerpo de vida entonces si estamos analizando la materia de los cuerpos nuestro cuerpo que es vida debe llevar mucha vida pues bien genéticamente se ha comprobado que solamente el 10% de los genes son de tu propio cuerpo o sea son pertenecen a Rubén de Boto así los hombres 10% y el resto son toda la vida que cargas bacterias microbios virus hongos hongos ácaros lo que sea gusanos así que somos un ente lleno absolutamente lleno de vida puro romanticismo y escucha escucha que grande te quiero hermano que te parece Ciro podemos decir si con el conocimiento podemos volar desde el espacio al microespacio y podemos configurar todo lo que existe políticamente económicamente socialmente y ojo voy a decir algo Ciro si miramos como explotamos al planeta entonces al no darle vida al planeta estamos comportándonos igual como lo hace un virus una bacteria un microbio restando si restando y yo creo que nosotros tenemos un anhelo espiritual gigantesco de acuerdo a la medicina de Ayurveda la medicina de la India de Oriente Bélica Antigua somos una composición de cuerpo mente de emoción y alma un trípode dice el texto el charata sanjita un trípode bueno entonces tenemos una conciencia y sabemos que no estamos actuando bien no podemos ser satisfechos Ciro si no logramos el equilibrio con nuestro propio hábitat no podemos ser satisfechos vamos a anotar esta frase porque la vamos a compartir después que me parece muy reveladora y clarificadora repite por favor bueno bueno no sé cómo exactamente lo dije pero te quiero decir que somos un trípode cuerpo físico digamos mente emoción y alma espiritual somos un ente completo un trípode este trípode es como un como trípode tiene que estar en equilibrio y por lo tanto tenemos una alta conciencia de lo que somos y esa alta conciencia de lo que somos al ver cómo estamos agobiando al planeta no nos puede hacer seres satisfechos no podemos ser satisfechos y entonces nunca ninguna política que sea explotadora de recursos va a ser lo suficientemente feliz al pueblo a la masa a la gente no puede ser porque porque es como que tienes un hogar que lo estás cavando lo estás destruyendo al final tu hogar se va a hundir tenemos que rehacernos yo creo que hay mucho medio ahora científico mucho medio psicológico mucho medio social como para darnos cuenta que hemos caminado en una oscuridad y que tenemos que rehacernos y estamos equivocados pensando que cada individuo cada persona cada si quieres cada animal es independiente al otro nadie es independiente esta es la visión que hoy tenemos que tener nadie es independiente esta es la visión todos cada uno depende del otro el ejemplo de lo que ha pasado en Brasil con el fuego en el Amazonas que en pleno día oscurecía las ciudades brasileras y uruguayas y uruguayas no sabía y uruguayas también bueno puedes darte cuenta que la acción de uno o de algunos afecta a todos y yo creo que esta es la instrucción y la enseñanza que viene yo estoy totalmente de acuerdo contigo somos personas creadas que venimos desde el espacio nosotros como seres espirituales no te hablo ni siquiera como materiales como seres espirituales que somos como almas espirituales estamos dentro de la materia estamos dentro de un cuerpo como cuando un piloto está dentro de un vehículo pero el piloto no es el vehículo maneja el vehículo así es el alma el alma está manejando el vehículo corporal pero él no pertenece a ese vehículo no pertenece a ese cuerpo lo está manejando lo está usando tampoco pertenece al planeta su cuerpo su vehículo pertenece pero él no entonces tenemos que cuidar el medio que usamos tenemos la responsabilidad de cuidarlo es un mandato espiritual y plenamente de acuerdo contigo en que existe así como existe toda esta vida que está acá en nuestro cuerpo y que hay una regulación de toda esta vida en nuestro cuerpo nosotros nosotros estamos dentro de la regulación espacial y entonces pertenecemos a una regulación y no no somos capaces de entenderlo porque ni siquiera podemos entender nuestra realidad local pero si pertenecemos a una realidad espacial y hay normas de funcionamiento que tenemos que respetar o sea tenemos que volver a reciclarnos completamente este es el esfuerzo para cambiar esta situación tenemos que volver a hacer una reingeniería pero no una reingeniería económica como la que se plantea administrativamente comercialmente todo el plano economicista no tenemos que hacer una reingeniería personal tenemos que transformarnos y entender que somos parte del universo que estamos en este planeta y que nuestro cuerpo nuestro ser es parte también del planeta y que cada uno es parte del todo y que el equilibrio de cada uno es el equilibrio de todos que la paz de cada uno es la paz de todos yo creo que esa es la búsqueda que tenemos que hacer pero es tan difícil escapar a los intereses quien me da de comer no importa lo que hago tengo que comer y aquel que tiene mucho más quiere no tiene la seguridad que se mucho más le alcance entonces tengo que tener más y aquel que tiene el poder como las grandes potencias mundiales quieren sostener su posición de poder desestabilizando la paz no hay otra manera tienen que hacerlo y estamos basados y nadie lo puede negar que en este momento la geopolítica está determinando que las grandes potencias las tres cuatro cinco las que hayan de todas maneras cada una compite con la otra por más que se hablen amistosamente cada una tiene que saber que tiene que estar en su propia fuerza en su en su propia contingencia para para qué lado juega la OEA a tu juicio yo creo que responde con toda sinceridad a los grandes intereses internacionales bueno otra otra pregunta ¿por qué los niños gustan tanto de los chisitos y estos cambiamos vamos a liberarnos un poco de toda esta presión ¿por qué hoy compartíamos un video de un analista argentino con relación a la comida de los cumpleaños de los niños que son altamente nocivos sí sí lo sabemos pero también tiene que ver con todo este juego en una fiesta de niños si no hay caramelos si no hay chocolates y si no hay todos los productos industrializados como los chisitos papitas y no sé cuántas más que haya que se prenden fuego sí no hay fiesta ¿no? tiene que haber pero es evidente ¿cuál es la razón de eso? es evidente que la industria está respondiendo solamente de alguna manera y lo está incrementando está utilizándolo la predisposición de los niños al dulce esta predisposición más o menos acaba a los 14 años y a partir de los 14 años entonces ya empieza otra predisposición en el individuo ya más picantes menos dulces un poco más de salado el salado siempre está y luego ya desarrolla sabores mucho más complejos en que en que mezcla sabores picante amargo o tringente sí y luego aparece ya bebidas espirituosas entonces una buena copa de vino que no tenemos que estamos desabastecidos y bueno y cuando ya después de los 40 años ya la configuración también va cambiando de tal manera que ya empiezan las dietas las regulaciones y el cuerpo te empieza a decir esto no de tal forma que la libertad que tuviste de niño y de hombre joven cuando ya llegas después de los 60 años a medida que avanza la edad entonces las restricciones son cada vez mayores y entonces entras al mundo de la restricción entonces eso tiene una configuración te lo quiero explicar porque esto viene de la yurveda cada llámale entre comillas cada era del del cuerpo humano tiene su predisposición según la yurveda el cuerpo está construido por el sabor dulce no hablo solo del dulce del caramelo por si acaso sino que hay productos que se definen con más dulce o menos dulce un ejemplo el arroz es dulce un ejemplo entonces yo puedo comer mucho arroz pero en el caso de los niños en los niños están en la etapa de ganar estructura como es una etapa de ganar estructura entonces ¿qué hago? como dulce entonces el niño naturalmente tiene la la predisposición del sabor dulce cuando tú vas a una escuela de niños ¿qué hay? si es que lo permiten al menos aquí en Perú hay carretillas viandas todas llenas de dulce fajores claro o no es así sí pastelitos de todo tipo hay que comerlos así que el sabor dulce representa lo vital y esencial hasta los 14 años el problema está que la industria como tiene que ganar dinero entonces ha mecanizado y ha incentivado más el sabor dulce de tal manera que en la guerra de Vietnam se comprobó como los soldados norteamericanos o sea los vietnamitas de 18 años morían y los ciudadanos norteamericanos de 18 o 20 años morían pero ya las arterias de los soldados norteamericanos tenían obstrucciones de un 45 60 70% ya de obstrucción a un promedio de 50% de obstrucción pero los vietnamitas que habían muerto no y ellos no dejaron de comer dulce porque el niño naturalmente come dulce lo que sucede que la alimentación oriental es mucho vegetal y poca alimentación que dé una gran consistencia de tal manera que el cuerpo está mucho más libre oxigenado por eso yo sí entonces sí este investigador argentino que va a dar su conferencia sí tiene razón tiene razón en términos que tenemos dietas muy inadecuadas y que cargan el cuerpo y lo obstruyen toda obstrucción es acumulación toda acumulación es el primer estadio que sucede en la medicina de Ayurveda la Ayurveda dice que toda enfermedad nace con una acumulación y la acumulación es una obstrucción la acumulación puede ser mental emocional puede ser física entonces todo acumula una pregunta que se me está ocurriendo hace un rato es la siguiente si dentro de esta triangulación que es el universo de la existencia la materialidad el universo mental y del espíritu podríamos afirmar que por ley de correspondencia si nosotros tenemos un 10% que es propio y el resto pudiera ser bacterias virus enzimas bueno no sé todo lo que se te ocurra pudiera estar ocurriendo que en el universo mental también tuviéramos bacterias y virus y larvas de esas características en un universo mental si nosotros estamos configurados de acuerdo a la ciencia védica siete cuerpos y en el en el Sankhya en el Sankhya Darsana Darsana en el Sankhya se habla de 24 tatuas o sea 24 espacios de formación de la vida así que y la vida la configur hablamos permanentemente de la instrucción que vienen de los hermanos del espacio y ahí está explicado que la vida proviene de la vida y que en el cuerpo gigantesco que vivimos de Dios él transmite las modalidades mentales emocionales para cada ser donde se ubique dentro de ese cuerpo entonces dentro de todo ese espacio si la el los sentidos más la más la más la más la más la mente configuran qué cuerpo queremos tomar qué cuerpo deseamos tomar porque todo cuerpo es una forma de vida y toda vida tiene un alma entonces queremos tomar un cuerpo entonces es qué sentidos queremos sentidos motores los propios sentidos corporales de percepción más la mente emoción eso eso hace que cada uno escoja qué tipo de vida va a tener y entonces la configuración viene en todos los planos sí en el plano mental en el plano emocional en cada plano tenemos los propios planos mentales emocionales de cada vida así es y nos estamos despidiendo por hoy te mando un fuerte abrazo te agradezco la invitación de hoy te agradezco y quiero las últimas palabras aquí en el programa y por favor pónglas para que yo las pueda copiar después quiero saludar a Dina Cobos ah por favor claro que cumpleaños hoy y que está en Piura al norte de Lima en una ciudad que se llama Suyana donde está su familia y ella hace unos meses viajó ahí para colaborar con la salud de su mamá que estaba pasando un momento hospitalario muy difícil y en este momento la mamá ha recuperado la salud gracias a la misericordia hacemos el esfuerzo ella ha hecho la dedicación pero digamos hemos tenido la recompensa de la sanación de la mamá y hoy celebrando su cumpleaños lleva como tres meses allá celebrando su cumpleaños entonces quiero estas palabras mías para en el aire ante todos los amigos un reconocimiento para la labor de ella su dedicación su entrega su seriedad de vida y que sea el mejor cumpleaños que haya tenido muchísimos muchísimos años para Dina este ofrecimiento final aquí en el programa consigo aquí también la conoces si yo también te voy a saludar Dina querida te admiro profundamente es un ser que me ha deslumbrado por su capacidad de empatía de conocimiento de profundizar en los aspectos divinos de la vida la devoción que tiene para el servicio que presta la atención total a cada palabra a cada gesto del otro y apuntalar la tarea del doctor de voto que no es nada fácil yo que he tenido oportunidad de ser invitado a estar en tu propio hogar veo como estás a cuatro teléfonos atendiendo no no combines esto con lo otro a ver que comiste hoy a ver cuéntame todo desde el principio y así está a varias líneas tú espérame un segundo y está con uno con otro sin perder detalle incluso también valorando con cariño con una profundidad que es realmente muy emocionante el otro día estábamos en Buenos Aires con Alma y con Andrea y Bárbara te llamamos y en ese momento nos atendiste en plena conferencia delante de centenares de personas nos mostraste así que estabas en la conferencia y nos permitiste ser parte de ese mensaje que tú estabas dando ese es el doctor de voto este es este amigo hermano que con el ejemplo está compartiendo toda su sapiencia esa sabiduría y también la intención de entre todos juntos con Dina por supuesto compartimos esto con Mónica con Jessica con tantos seres queridos esta cosa con Kanti con Kanti con Roberto que son claro que son los quienes aperturaron esta línea de comunicación con Oscar Chacón aquí le mando un fuerte abrazo también otros hermanos de de Perú como quien se denomina Antael Rayo Blanco que es un enorme una enorme figura también dentro de la geometría sagrada podríamos invitarlos pronto aquí a Ceres y también naturalmente todos los hermanos de nuestra querida y amada Misión Rama empezando por Sixto Perú es una es una potencia extraordinaria en gente en gente en corazones en en seres maravillosos y bueno en una tierra que es alucinante basta decir con con esto que se resume todo en la sonrisa del doctor de voto porque él sabe la ancestralidad y la conexión solar que tiene este pueblo maravilloso y que también lo tiene Bolivia especialmente y se manifiesta desde la humildad desde el compartir y desde la hermandad que es es inagotable es así que es una fuente inagotable de luz y de amor doc gracias Ciro y que bueno ahora Dina esto lo verá después no creo que ahora esté conectada está celebrando con su familia pero ya tú lo colgarás y ella lo verá feliz cumple de Dina todo el equipo de Ceres de Guillermo de todos nosotros te saludamos aquí con este cartelito Dina Cobos feliz cumple corazón feliz cumple un abrazo Ciro muchas gracias por esta invitación que ahí está que todos que todos los amigos del aire el día de hoy bueno haya servido el programa como una reflexión en tantas aristas me faltó hoy día quedado pendiente creo que hacemos un programa solo del alineamiento astrológico Ciro mostrarlo y podemos quizás hasta salir al aire y responder algunas llamadas de personas que quieran saber en qué parte del alineamiento está y cómo les está afectando porque se puede configurar ese alineamiento para cada uno si se puede configurar por ejemplo consígueme nombres de algunos políticos en este momento que ganaron o perdieron y lo miramos dentro del alineamiento y va a ser muy interesante que maravilla muy bien nos estamos viendo muy pronto un abrazo un abrazo grande de corazón gracias y vamos así chau Ciro hasta luego seguimos esta frase para la humanidad del doctor de voto seguimos simplemente seguimos si